¡Un abrazo revolucionario a los chavistas y a las chavistas! Se ha inundado este hermoso estado del amor chavista, del amor revolucionario. Ante el odio fascista, ante las amenazas fascistas, ante la maldad fascista, las calles se han llenado de amor, de amor revolucionario, de amor chavista. Y qué bueno estar acá, en San Félix, en Caroní, en el Estado Bolívar, desde donde salieron nuestros ejércitos libertadores, después que cayó la Segunda República. Qué bueno estar acá en este momento histórico, donde la derecha, midiendo mal lo que nosotros somos, creyendo que el chavismo es una coyuntura y no comprendiendo que el chavismo es una fuerza histórica. Los hombres y las mujeres, los trabajadores, la juventud, que hoy defendemos con honor, con amor, la causa revolucionaria, somos una fuerza histórica, una fuerza que recoge las causas profundas de nuestras comunidades indígenas, una fuerza que recoge la fuerza cimarrona, una fuerza que recoge la rebeldía libertaria de nuestras libertadoras y nuestros libertadores, una fuerza que recoge la rebeldía de la guerrilla de los 60, 70 y 80, una fuerza que recoge la rebeldía popular de lucha contra la política neoliberal en los 90. Y vaya, compañeros trabajadores, que si alguien sabe de lucha contra la política neoliberal, es este Estado Bolívar, donde quisieron aplicarle con todo el peso la política neoliberal, privatizando las empresas básicas. Por eso, cuando hoy, sin ningún tipo de razón jurídica, porque la Constitución Bolivariana no permite en Venezuela que la Asamblea Nacional juzgue al Presidente, en Venezuela tenemos un sistema presidencialista. El Presidente es jefe de gobierno y jefe de Estado. Por eso se protege la figura del Presidente. Por eso, a diferencia de otros países, en Venezuela la Asamblea Nacional no puede juzgar al Presidente. No existe ningún artículo de la Constitución que le dé la potestad a la Asamblea Nacional de juzgar al Presidente. Esa Asamblea Nacional, primero, está en desacato a la Constitución. Ninguno de sus actos son válidos. Todos son nulos. Hasta que ellos decidan acatar la Constitución Bolivariana. Hasta que ellos decidan acatar los poderes de la Constitución. Hasta que ellos aprendan a respetar al pueblo venezolano. Pero, segundo, no tienen ningún tipo de valor, ningún tipo de potestad legal para juzgar al Presidente. Quieren, queridas compañeras, queridos trabajadores, intentar aplicar en Venezuela un golpe de Estado como el que aplicaron en Honduras, como el que aplicaron en Paraguay, como el que aplicaron en Brasil. Creen que como estamos viviendo un tiempo de dificultad, los chavistas, las chavistas, nos vamos a rajar. Los chavistas, las chavistas, nos vamos a quedar en nuestra casa. Y es una gran demostración de que no saben de qué estamos hechos los chavistas, las chavistas. Es importante que la oposición lea la historia. De estas calles, de estos ríos, de estas minas, resurgió el Ejército Libertador después que cayó la Segunda República. ¿De acaso alieron las mulas, los caballos, los cueros con que el Ejército Libertador cruzó los Andes en Alpargata? Ahora, escúchenlo bien, señores de la oposición. Si 200 años después de las minas de Bolívar, de los ríos de Bolívar, de las fábricas de Bolívar, de las casas de Bolívar, tiene que volver a salir el Ejército Libertador para defender la patria, estamos dispuestos a hacerlo. No nos va a temblar el pulso. Y nos iremos caminando desde las calles de San Félix hasta Miraflores para defender a Nicolás Maduro Moro. Nos iremos desde la fábrica para defender la Constitución. Nos iremos desde las minas para defender la democracia. Se lo decimos con el mejor tono posible. Entiendan de una vez por todas que un chavista, que una bolivariana, que un revolucionario, jamás nos rendimos, jamás nos rajamos. Entiendan que un chavista, que una bolivariana, siempre se crece ante las dificultades. Y si tenemos que volver a cruzar los Andes en Alpargata, cruzaremos los Andes en Alpargata. Pero esta revolución, este sueño, esta patria, no nos las van a quitar de las manos. Chávez está aquí en nuestros corazones, en nuestras conciencias, en nuestro actuar. Hay una carta hermosa entre Bolívar y Sucre, donde ellos se dicen que entre ellos existe el amor perfecto, la amistad perfecta. Porque dicen que ellos se aman y se parecen en la forma de pensar, se aman y parecen en la forma de sentir, y se aman y parecen en la forma de actuar. Yo les pido a todos los camaradas del Estado Bolívar, les pido a todas las mujeres del Estado Bolívar, les pido a toda la juventud del Estado Bolívar, le pido a todos los trabajadores del Estado Bolívar, le pido a todos los que aman esta patria, que en ese andar juntos, en como sentimos, porque nosotros sentimos con amor, sentimos con solidaridad, que en esa forma junta de pensar, porque pensamos la patria bonita, la pensamos grande, la pensamos hermosa, la pensamos sublime, que en esa forma conjunta de actuar, porque actuamos con responsabilidad, actuamos con honestidad, actuamos dándole la cara a nuestro pueblo, actuamos caminando al lado de nuestro pueblo, vayamos a defender la revolución, vayamos a defender la patria, vayamos a defender la constitución, vayamos a defender la paz, yo estoy convencido de que vamos a vencer, yo estoy convencido de que va a vencer la paz, pero no nos quedemos en nuestra casa, salgamos a dar la batalla, porque con el pueblo en la calle batallando, no hay quien pueda con nosotros, ¡que viva el Estado Bolívar! ¡que viva la revolución! ¡que viva Chávez! ¡que viva Nicolás Maduro! y desde aquí de Bolívar, vamos a escuchar a un leal de todas estas batallas, a un hermano, un líder incansable, que ha estado en toda la chiquitica, y otra vez está en la calle, él no se ha quedado en la casa, él se ha ido a la calle, como nos enseñó Hugo Chávez, y está aquí en la calle, dando la cara también por este pueblo, y por la revolución, con ustedes, nuestro hermano, líder del partido también, y de la revolución bolivariana, Diosdado Caballo Rondón. ¡Ajá! ¡Buenas tardes, Bolívar! ¡Buenas tardes! Vamos a agradecerle a los compañeros que tienen las pancartas estas grandes, por favor, que los que están atrás nos ven, ven. Por favor, queridos hermanos, queridas hermanas, son tan amables, se los van a agradecer los de atrás, los de atrás un aplauso, los de la pancarta, que la bajaron. ¡Ajá! ¡Vamos a mandarle desde aquí, desde San Félix, un saludo solidario al hermano Nicolás allá en Careca! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba la bandera! ¡La gorra, arriba las manos! ¡Arriba, arriba! ¡Saludos solidarios y revolucionarios! ¡Saludos solidarios y revolucionarios! ¡Saludos solidarios y revolucionarios! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Maduro! ¡Que viva la patria! ¡Gracias, querido compañero gobernador! ¡Gracias, querido pueblo del Estado Bolívar, de San Félix! ¡Un aplauso para San Félix! ¡Para las mujeres de Bolívar! ¡Para la juventud! ¡El gran palo patriótico! ¡Los trabajadores de Bolívar, de la patria! ¡Las trabajadoras! ¡Para los clas! ¡Dónde están los de los clas! ¡Los patrulleros y patrulleras del PSUV! ¡Las VCHE! ¡Los LP! ¡El Partido Comunista! ¡PPT! ¡Redes! ¡La UPB! ¡Podemos! ¡El MEC! ¡Nuevo Camino Revolucionario! ¡Hora! ¡Todo el gran polo patriótico en SR! ¡Agradecidos! PSR también está allá. Bajémoslo, compañeros, la pancarta, por favor, para que atrás vean. ¡A los trabajadores y trabajadoras de mercado! ¡A los trabajadores y trabajadoras de Mision Rivas! ¡A los misioneros! ¡Hoy! ¡Hoy está el pueblo chavista en la calle otra vez! ¡Hoy suenan los clarines de la patria! ¡Hoy suena el clarín de la patria! ¡Y cuando el clarín de la patria llama! ¡Todo el pueblo se va a la calle! ¡Todo el pueblo a la batalla! ¡Todo el pueblo a la victoria! ¡La derecha! ¡Bájale un pelo aquí al tambor, por favor! ¡La derecha venezolana! ¡Gracias, hermano! ¡La derecha venezolana sigue amenazando a nuestro pueblo! ¡Sigue amenazando a la patria de Bolívar! ¡Y el pueblo venezolano ahí está expectante! ¡El pueblo venezolano todavía no se ha movido! ¡Hoy supuestamente la Asamblea Nacional iba a hacer una sesión para escuchar a los notables que exigían la destitución de Nicolás Maduro! ¡Pero para que usted vea cómo son las cosas! ¡Los irresponsables diputados de la oposición que son los responsables del cuórum no fueron! ¡Por ver el número! ¡Miren! ¡En este año! ¡Este año nada más! ¡Diez meses! ¡Perdón, no ha pasado un año! ¡Bajo la presidencia de Nido de Paloma! ¡30 veces! ¡Se han suspendido las sesiones por falta de cuórum! ¡Ahí no hay gobierno! ¡Nadie le para a ese señor! ¡Porque son unos farsantes! ¡Y lo vimos ayer en la calle! ¡Cuando tenían su manifestación! ¡En la calle! ¡Y comenzaba la gente a insultarlos! ¡A decirles que no tenían palabras! ¡Que eran unos faltos de bolas! ¡Que no iban a salir hacia adelante! ¡Que querían ir a Miraflores! ¡Que había que salir de Nicolás de una vez! ¡Y ellos viven ofreciéndole! ¡Ahora la cosa es para el miércoles! ¡El miércoles van ellos a Miraflores! ¡A decirle a Nicolás que tiene que prepararse para ir! ¡Miren! ¡Miren! ¡Escúchenme! ¡Ya va! ¡Eso es el 3 de noviembre! ¿Verdad? ¡Octubre, noviembre, diciembre! ¡Feliz Navidad! ¡31 de diciembre! ¡Feliz Año Nuevo! ¡Y Nicolás Maduro seguirá siendo presidente de la República! Ahora, porque yo he estado preguntando por ahí, o hemos estado preguntando, ellos dicen que van para Miraflores el 3, ¿y para dónde va el Estado Bolívar? ¡Bolívar! 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 ¿Para dónde va Bolívar? ¡Bolívar! ¿Para dónde va Bolívar? ¡Ay, escuálido! Les voy a decir algo, si a ustedes se les ocurre irse para Miraflores, ahí se van a encontrar a Venezuela entera defendiendo a Nicolás Maduro, a la patria bolivariana! ¡Bolívar! ¿Para dónde se va el pueblo el 3 de noviembre? ¡Miraflores! ¿Para dónde vamos? ¡Miraflores! ¡Para Miraflores nos vamos, así que nos tengamos que ir caminando! ¡Nos tengamos que ir a caballo, en burro! ¡Nos preparamos! Porque ellos dicen que van a salir de Nicolás, y nosotros les decimos que no van a poder. Ellos dicen, intentarán. ¡Nos volverán! 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 Ellos intentarán salir de Nicolás Maduro. Es un intento. Golpe de Estado. Nosotros estamos claros y convencidos que no podrán salir de Nicolás. En el 2016 ya todos saben que es revocatorio. ¡No hay! En el 2017 parece que tampoco. ¡No hay! En el 2017 revocatorio. ¡No hay! Aquí lo que va a haber es revolución, socialismo, pueblo en la calle, pueblo en alegría, victorioso. Queridos hermanos, preparémonos entonces. Si ellos dicen que van para Miraflores, ahí nos encontrarán en la calle, Miraflores. Ojalá, ojalá se ponga al frente de esa manifestación. Nido de Paloma, el señor Capriles, el otro y el otro, se pongan al frente. Porque nosotros sí vamos a estar al frente junto al pueblo. Los que estamos aquí vamos a estar junto al pueblo, ahí en la calle, defendiendo a Nicolás Maduro. Y le vamos a demostrar de una voz y para siempre, que no volverán a gobernar este país más nunca. ¡Más nunca! Y que si quieren ir para Miraflores... Miren, si ellos quieren ir para Miraflores, que aprovechen las visitas guiadas. Creo que son lunes y martes. Van en una colita, se meten, van a visitar Miraflores. Pero no van a gobernar este país más nunca. Más nunca. Han atropellado a este pueblo durante años y quieren seguir atropellándolos. Ahora, nosotros, para nosotros no es suficiente en este momento, queridos hermanos. Yo también. ¡Si se prende el peo con Maduro, me arresteo! ¡Si se prende el peo con Maduro, me arresteo! Miren, para nosotros no es suficiente en este momento, para nosotros no es suficiente en este instante, vencer ahora el 3 de noviembre. No. Nosotros vamos al contraataque revolucionario. Vamos a la contraofensiva. Vamos a la calle y vamos a tocar las puertas de los que están confundidos. Y hay que verlos a los ojos, son hermanos nuestros, y decirles, aquí no hay referéndum por culpa de ustedes mismos. De los líderes de ustedes que te cayeron a coba. Que te siguen mintiendo que van a salir de Nicolás y no van a salir de Nicolás. Que te dicen que hay referéndum en el 2016 y no hay referéndum en el 2016. Que te dicen que no saben nada del diálogo y todos los partidos estaban en la reunión con el nuncio de Argentina. Que te mienten descaradamente. Porque para ellos la política es un negocio. Mientras ellos sigan conspirando contra Nicolás, el imperialismo va a seguir dándole plata. Le van a seguir dando plata y metiendo plata. Claro, esa plata se pierde en los bolsillos de ellos, porque son unos pillos. Por eso hoy anuncian, o ayer anuncian, que van para Miraflores, el 3. Dicen que no van para el diálogo el domingo, pero ahora parece que sí van. Porque no tienen palabra, ¿ves? Dicen, escuchen queridos hermanos trabajadores y trabajadoras. Dicen ellos que mañana hay un paro. Querido compañero gobernador, por instrucciones del hermano presidente Nicolás Maduro. Junto al pueblo, junto a los trabajadores y trabajadoras, junto a la fuerza armada. Empresa que separe, empresa que debe ser tomada por el pueblo de Venezuela. Empresa que separe, empresa tomada. Sea de quien sea, sea de quien sea, sea de quien sea, el dueño se llame como se llame. Y no es, escuchen, no es que le vamos a avisar, como tú te paraste, la semana que viene vamos a tomar la empresa. No, 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 no. Cayendo y corriendo como la iguana. Si cerró las puertas entramos como entró el pueblo a la Asamblea Nacional el día domingo. Ellos estarían contra la patria. Estarían en una nueva conspiración. Y aquí el pueblo chavista pendejo se acabó. Aquí el pueblo va para la calle. Por eso es importante que nosotros estemos con ellos, hermanos. Porque mañana van a condenar al pueblo. No, que nos condenen a nosotros. Yo me declaro total y absolutamente rebelde, revolucionario, chavista, bolivariano. Y me declaro apoyando a Nicolás Maduro. Si tienen que buscar a alguien, que busquen a uno, no al pueblo. No al pueblo. Porque ellos van a tratar de ir contra el pueblo. Contra los trabajadores. Baje aquí la pancarta, hermanos, que allá atrás nos ven, por favor. Van a tratar de ir contra el pueblo. Y ahí nosotros tenemos que estar unidos. Si ellos los plantean en esos términos, no nos queda otra cosa a nosotros que hacer lo mismo. O es el proyecto del capitalismo, o es el proyecto socialista bolivariano, de los patriotas, de Chávez. O es el capitalismo, o es el socialismo. En otras palabras, o son ellos, o somos nosotros. Y yo creo que no hay mucho donde escoger. Está claro que somos nosotros, es el pueblo. Ahora, ahí hay que tener argumentos para decirle a ellos. No hay revocatorio por ustedes. No es posible en Venezuela la figura que ellos están planteando de juicio político. Eso no existe en la Constitución. Por lo menos en la venezolana no. A lo mejor en Brasil ocurre que le dieron un golpe de Estado a la Presidenta, pero en Venezuela no. Juicio político al Presidente de la República. No, no, eso no existe. No está contemplado. Pero tratan de manipular a la gente. Nicolás, si tú no colaboras y te vas, te vamos a sacar. ¿Qué mantequilla? Si tú no colaboras y te vas, te vamos a sacar. Pues vayan a la base, se partó porque Nicolás no se va. Nicolás se queda en Miraflores y con Nicolás se queda el pueblo de Venezuela. Miren, yo les voy a decir algo. Esta avenida está demasiado... Esta calle está muy bonita. Calle Ramírez, ¿no? Vamos a mandarle otro saludo a toda Venezuela desde Bolívar. Arriba las manos. Arriba, 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 arriba. Arriba, 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 arriba. Arriba ya hasta el final. ¿Por qué? Porque nosotros andamos en la calle. Y nosotros andamos con alegría. Aquí no hay cara de amargado. Aquí nosotros vamos al combate con una sonrisa en la cara porque estamos convencidos. Y de ahí la necesidad de tener argumentos para convencer a otros. Por eso digo que no es suficiente vencer. Aquí nosotros tenemos que convencer a aquellos que tienen dudas. A la gente hay que decirle que no entiendan que es gracias a Chávez. Claro, aquí estuvo, un poquito más allá, el comandante Chávez, en esta calle histórica. Un poco más allá estuvo el comandante Chávez. En el año 98. Algunos no habían nacido. Miren. Tenemos que convencer a aquellos que andan por ahí. Hay que... La gente tiene que estar total y absolutamente convencida que cuando se le da la pensión a alguien, aquí no le pedimos nosotros carnet político. Si es ADECO, si no, lo importante es que lo requiera y reúna las condiciones. Cuando hoy el presidente Maduro decide aumentar el sueldo de los trabajadores y trabajadoras, no dice solo a los chavistas, solo a los revolucionarios, es para todos los trabajadores. Cuando el presidente Maduro decide aumentar el sexta tique, es para todos los trabajadores y trabajadoras. Por cierto, a partir de mañana, anuncia el presidente que comienza el pago de los aguinaldos del año 2016 a nuestro pueblo. Contempla el aumento de hoy, que es el 40%. Ahora, hermanos y hermanas, que esa derecha nos amenace a nosotros. Ya Fede Cámara dijo, sí, les voy a decir una cosa, señores presidentes de Fede Cámara. Directivos de Fede Cámara, y se lo voy a decir desde aquí, desde Bolívar. Pueden decirnos lo que quieran, pero nosotros no vamos a perder tiempo a cerrar, a buscar al dueño de una empresa pequeña. Nosotros vamos a buscar a los dueños de las grandes empresas. Nosotros vamos a buscar a los directivos de Fede Cámara, si insisten en dar un golpe de Estado como el año 2002. Y van a tener que ir a la justicia, y van a tener que ir presos, porque no vamos a permitirlo. No vamos a permitirlo. ¿Qué creen que nos van a dar un golpe? Y nos vamos a quedar nosotros paralizados. ¿No respondemos nosotros? ¿O sí respondemos? Esperamos que nos den uno o dos golpes. Entonces, señores directivos de Fede Cámara, ya yo vi una declaración hoy. Yo espero, y esto lo digo igual desde Bolívar, con lo que significa decirlo desde aquí. Que ya a estas alturas, el Ministerio Público debería tener una investigación para todos los que están instigando la rebelión. Todos los que están instigando el golpe de Estado. ¿Qué van a esperar que haya muertos? ¿Qué van a esperar que haya violencia? Este pueblo exige respeto. Ahora, cuando el pueblo salga, porque yo escuché por ahí, Héctor, ahora que andan buscando a los que entraron a la Asamblea Nacional para meterlos presos. Les voy a decir algo, me vengan a buscar a mí de primerito y me lleven presos a mí. Yo me pongo, yo me pongo por los trabajadores y por los venezolanos que se metieron a la Asamblea. Yo doy la cara por ellos, pero no vamos a permitir que se lleven presos a ningún venezolano que esté defendiendo la Constitución. No lo vamos a permitir. ¿Por qué no meten presos a los Efe de Cámara que están llamando un golpe de Estado? ¿Por qué no meten presos a Lorenzo Mendoza que dice que va a parar sus empresas? ¿Van a meter presos al pendejo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Nosotros nos declaramos en rebeldía. Y si quieren ver a un pueblo en la calle, los van a ver. Van a ver un pueblo en la calle. Nosotros defendiendo al pueblo. ¡Ya basta! ¡Ya basta! ¡No nos van a tumbar, hermano! Porque nosotros estamos cargados de fuerza, de la fuerza de Chávez, de la energía de Bolívar, del compromiso que tenemos con esta patria. Nosotros sabemos cuál es nuestro destino. Nuestro destino estará unido al destino del pueblo. Nosotros estaremos ahí donde está el pueblo, acompañando al hermano Nicolás Maduro. Pero no nos vamos a dejar tumbar. Negado, total y absolutamente. Cero posibilidades de que tumban a Nicolás Maduro. Y si intentan algo contra Nicolás, nosotros vamos a responder de la misma manera que ellos lo hagan. De la misma manera. Les gusta hablar paja, asumen su responsabilidad ahora. Nosotros les dijimos el primero de septiembre. No van a entrar a Caracas y no entraron a Caracas, a Libertador. No van a tumbar a Nicolás y no lo tumbaron. Pues les vamos a decir. Ellos están diciendo que el 3 de noviembre sacan a Nicolás. Se lo vamos a volver a decir. El 3 de noviembre no entran a Libertador. Y el 3 de noviembre no van a sacar a Nicolás Maduro de la presidencia de la República. ¿Y para dónde va a ir Bolívar ese día? ¿Para dónde va Bolívar? No nos quedamos en la casa. No nos quedamos en la casa. Vamos para el combate. Porque ustedes saben, queridos hermanos, ellos creen. La derecha cree en su afán. La derecha cree en su afán. Que ellos terminando con Nicolás Maduro, con Diosdado Cabello, se acabó la revolución. Ellos creen en su afán, eso. Ellos no están contando con un pueblo porque subestiman a este pueblo. Este pueblo que se ha levantado y ha aguantado todos los vejámenes que le ha hecho la derecha en su historia. De desapariciones, de muertos, de torturados, de presos, de perseguidos, de desaparecidos. Este pueblo lo ha aguantado. ¿Y creen cuatro burguesitos que nos van a asustar ahora? Nos asustamos nosotros y nos vamos. Los trabajadores y trabajadoras nos vamos a asustar. Yo vi, veníamos caminando y los trabajadores se acercaban de las empresas básicas a decir, vamos para la calle, Diosdado. Nos vamos para la calle a defender la revolución y nos acercamos y los soldados de nuestra fuerza armada nos lo dicen. No vamos a permitir que los que se han usurpado los poderes y están intentando un golpe de Estado, ahora vayan a maltratar al pueblo. Hermanos, hermanas, hoy 27 de octubre nosotros fuimos temprano a Carabobo, un acto hermoso, y en Carabobo retumbó Carabobo diciendo que se iba para Caracas para Miraflores. Hoy estamos aquí en Bolívar, ahora en la tarde. Ayer estábamos en Falcón, en el programa. ¿Ustedes vieron el programa ayer? Ayer estábamos en Falcón y la gente dijo en Falcón, nos vamos para Caracas. Bolívar dice hoy, nos vamos para Caracas. Mañana estaremos en Portuguesa. Porque nos vamos para Caracas a defender la revolución. Allá está la puerta. Esa es la puerta que habla Lee Primera. Es la patria, es la revolución, es la constitución, es Nicolás en este momento, es Chávez, es Bolívar. Vamos a defender la puerta y no permitamos que nos la cierren. La linda puerta que siempre ha estado abierta. No permitamos, no permitamos que la derecha la cierre. Es la puerta para nuestros hijos, es la puerta para nuestros nietos, es la puerta de la patria, del futuro. La derecha nos odia, nosotros no los vamos a odiar a ellos, pero no nos vamos a dejar tumbar. No, no, se han pelado. Nosotros no nos vamos a dejar tumbar. No los odiamos, ni vamos a pensar en odiarlos, no. No, eso no está en los códigos nuestros, odiar a nadie. Pero sí nos estamos organizando. Y así como antes del primero de septiembre, le digo a Rangel, hermano Rangel, la vuelta a Venezuela, hablando con el pueblo, exponiéndole, lo estamos haciendo ahora, diciéndole al pueblo que la derecha prepara un golpe de Estado, diciéndole al pueblo lo que debemos hacer como dirigencia política y que el pueblo consciente asuma su responsabilidad. Hoy, yo estoy seguro que donde esté Hugo Chávez, allá en el cielo, enorme, gigante, aquí, aquí está Chávez, viéndonos a nosotros, Chávez está cada día más orgulloso del pueblo de Venezuela, cada día más orgulloso del pueblo de Bolívar, cada día más orgulloso de las mujeres de esta patria, cada día más orgulloso de los jóvenes de esta patria, cada día más orgulloso de los trabajadores y trabajadoras, cada día más orgulloso de los soldados y soldadas de la patria, cada día más orgulloso de sus hijos y de sus hijas. Y no le podemos quedar mal a Hugo Chávez, hermano, no le podemos quedar mal. Yo me voy a permitir, si ustedes me permiten, por supuesto, que hagamos un juramento aquí en Bolívar, porque es imposible venir aquí a Bolívar y no llenarse de patria, venir aquí donde el libertador, donde nació la patria, angostura, donde la gran Colombia vio su inicio, donde Bolívar ejerció el mando, donde Bolívar salió grande. Es imposible no cargarse de patria. Vamos a hacerle un juramento para que los escuálidos sepan hasta dónde vamos a llegar nosotros. ¿Podemos hacerlo? Vamos a levantar la mano izquierda, pues, todos los que queramos jurar. Mano izquierda porque está cerquita de él. Corazón. En el corazón tenemos a Chávez. Hasta allá atrás, mira, uy, allá atrás se ve las manos levantadas y el corazón al aire. Por ti, Chávez. Juro por el Dios de mis padres. Juro por mi honor. Juro por mi vida. Que no le hable descanso a mi brazo ni reposo a mi alma hasta que la patria hasta que la patria sea libre, soberana, independiente. No le hable descanso a mi alma hasta que la burguesía no desista de intentar un golpe de Estado. Juro por mi vida, por la patria, por Chávez, por Bolívar, que venceremos. Juro que no volverán más nunca. Juro que seremos libres. Juro que venceremos por Chávez, por Bolívar. Vamos a la calle vamos a la batalla, vamos a la victoria. ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva Maduro! ¡Que viva la patria! ¡Que viva el pueblo bolivariano! ¡Independencia y patria socialista! ¡Hasta la victoria siempre, camarada!